Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y que bailan los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue su pareja Joven o viejo de todo fin Media vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Y en el gaucho le hace un... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro programa de viajeros en la tele Desde nuestra querida República Argentina Y en particular desde la provincia de Tucumán Esta provincia llamada Desde hace algunos años atrás El Jardín de la República Hoy lo retomamos para mostrarle Todo lo que tiene que ver con la gastronomía Las artesanías, el espectáculo Todo lo que tiene usted para hacer Si elige Tucumán para esta temporada Tucumán es una provincia situada en el noroeste argentino A 1.311 kilómetros de la capital federal Su superficie es de 91 kilómetros cuadrados Y se estima que viven en ella Un millón y medio de habitantes Pese a su territorio relativamente pequeño La provincia de Tucumán Por naturaleza y cultura Ofrece gran cantidad de recursos turísticos Dados por sus variados y bellos paisajes Su excelente clima durante el otoño y el invierno Y su cultura Que registra influjos prehispánicos y jesuíticos Que se reflejan en la arquitectura De sus edificios más emblemáticos La ciudad es apacible y tranquila El mayor movimiento se da por la mañana o por la tarde Dado que San Miguel tiene un sello distintivo Que es la siesta De 14 a 17 horas Las calles quedan prácticamente vacías Y los negocios cierran Tucumán fue escenario del Congreso de Tucumán Entre los años 1816 y 1820 Que, entre otras cosas Declaró la independencia del Virreinato Del Río de la Plata, España El 9 de julio de 1816 Cuna de la independencia argentina La Casita Histórica Es uno de los museos imperdibles Aquí, en la capital tucumana Dicha arquitectura se la puede apreciar En la Casa de Gobierno La Iglesia Catedral Y demás edificios Que rodean la Plaza Independencia Y calles de la ciudad Y con viajeros en la tele Ya estamos en la provincia de Tucumán Estamos en la Plaza Independencia Aquí, en pleno centro Y te vamos a mostrar uno de los lugares Que para esta próxima temporada estival Seguramente va a ser la elegida Estamos con Hugo Él va a ser quien nos va a explicar Las características fundamentales Que tiene esta querida Tucumán Él pertenece a la Secretaría de Turismo Así que, bueno Qué mejor que reencontrarnos Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leandro del Barque? Bueno, principalmente Bienvenidos viajeros A la provincia de San Miguel de Tucumán A nuestro querido Jardín de la República Es un honor poder tenerlos con nosotros Así que, bueno Qué mejor que empezar el recorrido Acá en la Plaza Independencia Antiguamente se llamaba Plaza de la Libertad La verdad que es un circuito espectacular Para hacerlo, para que vengan todos El turista con la familia Con los amigos Con la novia, con el novio Y estamos acá, como te decía En Plaza Independencia ¿Sí? Donde alrededor de la misma Fue creciendo la ciudad O sea, Tucumán tuvo dos fundaciones En cuando la segunda En 1685 Llegamos acá Al actual emplazamiento De lo que sería la toma Hoy por hoy En Plaza Independencia Tenemos alrededor de ella Los edificios más importantes ¿Sí? Como ser la casa de gobierno Que antiguamente ahí Funcionaba el famoso cabildo Que tuvo que ser devolido Para que, bueno Como en ese momento La industria secundaria Empezó a tener mucha importancia económica Se trató de empezar a Tratar de edificar Edificios con una mayor significativa Para, digamos Para la provincia Y bueno Ahí tenemos la casa de gobierno Construida entre 1908 y 1910 De lo cual Lo que quedó Digamos Del cabildo Fue el reloj Que se encuentra Hoy por hoy En la catedral La catedral de San Miguel de Tucumán Fue fundada en el siglo XVI El edificio posee una planta basilical En cruz latina Con una amplia nave techada A dos aguas Y a los costados frontales Dos altas torres de cinco pisos Incluyendo las cúpulas Aunque exteriormente Solo aparecen tres Cada una de estas torres Flanquea simétricamente Al amplio pórtico En la cima La cúpula está recubierta De mosaicos En los cuales Predominan los colores De la bandera argentina Así que Qué mejor de que recorrer Y vos vas a poder Encontrar alrededor de la plaza Diferentes estilos arquitectónicos Como ser la parte De la casa de gobierno Con un estilo afrancisado Ecléctico La catedral Con un estilo muy Digamos afrancisado también Y seguir caminando Por lo que es el circuito De pasión y independencia Hasta llegar a La casa de Tucumán La famosa casita de Tucumán Que todo el mundo sabe Que bueno Siempre decimos los tucumanos Y sí Casita de Tucumán Tenemos todos Pero es el museo Casi histórico De independencia Donde vas a poder Encontrar Sí dentro de ella Todo el tema De muebiliarios De la época Lo que dejaron los jesuitas Y poder disfrutar Del famoso espectáculo De luz y sesos Y también ingresar Al Salón de la Jura Que es el único lugar Que se mantiene en pie En cuanto a originar O sea Todo el muebiliario De la época Sigue estando ahí Es lo que se usó La verdad que es un lugar Muy lindo Y terminar el espectáculo Un uso y sonido Con En el último patio Cantando el himno nacional Argentino Es un momento Muy lindo para el turista Que lo pueda vivir El Congreso de la Nación En el año 1999 Declara a esta ciudad Como ciudad histórica Valga la redundancia ¿Por qué? Porque urbanísticamente E históricamente Es una de las más grandes Del norte argentino Uno de los principales Atractivos turísticos En la ciudad De San Miguel de Tucumán Es la Casa Histórica De la Independencia Un verdadero monumento histórico Que revaloriza Y homenajea La declaración De la independencia Argentina Y que año tras año Es visitada Por miles de turistas Nacionales Y extranjeros La Casa Histórica Es un edificio histórico Localizado en el centro De la ciudad De Argentina De San Miguel de Tucumán Donde un cuerpo De delegados De la mayoría De las provincias Unidas del Río de la Plata Conocido como El Congreso de Tucumán Proclamó La declaración De independencia De la Argentina El 9 de julio De 1816 En 1941 La Casa de la Independencia Fue declarada Monumento histórico Nacional Es fácil de entender Por qué antiguamente Se le decía A esta provincia De Tucumán El Jardín de la República ¿Por qué? Porque bueno Donde usted vea Hay verde Mucho verde Y en este caso Tienen un lugar Que es muy elegido Por todos Para pasar sus tardecitas Se trata Del Parque Centenario 9 de julio Allí encontrarán Museos Juegos Todo esto En ese bellísimo lugar El parque Se sitúa Al este Del centro De la ciudad Con el tiempo Varios sectores Del parque Han sido Utilizados Para el establecimiento De distintas Instituciones Públicas Y privadas O lugares Para diferentes Usos Lo que redujo Su superficie De las 400 hectáreas Originales A sólo 100 En la actualidad Otro de los lugares Para visitar aquí En el Parque Centenario 9 de julio Es el rocedal Realmente Uno no puede creer Lo que hay adentro Desde afuera Su considerable valor Histórico Y su patrimonio Cultural Han sido considerados Por la UNESCO Para su posible Nominación Y selección Como patrimonio De la humanidad Bueno Con Ramón En el Parque Centenario 9 de julio Vamos a A ver De que se trata Lo que son Las achilatas Yo veía un carrito Las achilatas ¿Cómo te va Ramón? Bien hermano Bien ¿Y usted? Bueno ¿Qué son las achilatas? Vendría a ser un helado Pero de agua ¿De qué sabor? Frutilla Es con la granada Granadina con la fruta La granada Que se lo hace ¿Esa la haces vos O quién la hace? No La compramos hecha La compran hecha ¿Y qué tamaño tiene? ¿Cómo es? A ver Y tiene así Un vasito de tarcopol Sí ¿Cuándo sale? 5 pesos Bueno Vamos a ver Qué tal son las achilatas Acá el amigo Ramón Que le dicen El rey Por Palito Ortega Debe ser hincha Vaya al Teco Tucumán Y de River ¿O no? A San Martín Ahí está Bueno Más o menos Pero bonito color Bonito color 5 pesitos Usted viene Al Parque 9 de Julio Lo encuentra a Ramón Este Y ahí se va a dar cuenta Lo que es Una achilata Típica de Tucumán Típica de Tucumán Claro Sí, sí, sí Bueno A ver Ahí tenés Cobrate Nosotros vamos a estar Saboreando Esta achilata A ver Vamos a ponerla acá Che, tiene buen color Espectacular Realmente Muy pero muy rico Uno de los atractivos Más visitados Es el Museo de la Industria Azucarera Obispo Colombres Y con viajeros en la tele Estamos en el Parque Centenario 9 de Julio Estamos en el Museo del Ingenio Ya se va a enterar De qué se trata Es por ello que vamos a estar Con Luis Él nos va a explicar Hola Luis Gracias por recibirnos Muchas gracias Estamos acá En el Parque 9 de Julio El Parque Centenario En la casa del Obispo Colombia Esta fue la casa quinta Donde el Obispo Comenzó la industria azucarera Esto fue a principios Desde el año 1800 Donde con un grupo De visionarios Comenzó a forjarse La semilla de la industria Madre de Tucumán Ustedes van a ver acá El trapiche Que es el que Con el que se comenzó La industria Acá en el museo Quedó como museo En el año 1940 Declarado Patrimonio Histórico Nacional Ha tenido A lo largo de su vida Varias modificaciones La última fue en el año 2007 Donde se hizo Una restauración total De los techos Y de las paredes El casco que ustedes ven ahora Es el casco original Era la casa quinta Del Obispo Colombre Él vivía en el centro Lo que es el museo folclórico De la provincia Y este Hasta el día de hoy Se puede apreciar La solidez de la casa Con la que fue construida Es la única casa de época Que existe En la ciudad de San Miguel de Tucumán Y tiene Una característica Muy particular Que Hay un patio de trabajo Tenemos En la zona del trapiche Hacia el ala oeste Van a ver Una bomba de vacío Que fueron Las primeras máquinas A vapor Que fueron introducidas Por don Huesen Lauponce En el año 1876 Este museo Tiene una característica Muy particular Que A diferencia De otros museos Es por sí mismo El patrimonio En otros museos El patrimonio Está dentro De la estructura Acá la estructura Misma Es el patrimonio ¿Cómo se puede hacer Para visitarlo? ¿Hay algún costo? Contame La visita en el museo Es totalmente gratuita Está abierta De lunes a lunes Es de 8 a 18 De lunes a lunes ¿Qué condiciones Existen para poder visitarlo? ¿Qué es lo que se puede Y no se puede hacer? No Es totalmente libre Y gratuito Lo único que se le pide A la gente Es el cuidado Hacia el bien Expuesto Que es la casa Y a los bienes Que están adentro Que están protegidos Obviamente Y se le pide a la gente Solamente el cuidado Hacia los patrimonios Invita a los viajeros A que vengan a este lugar Están totalmente invitados A la casa Está abierta Para todos los turistas Están Van a ser recibidos Con total cordialidad Yo creo que Es una consigna Que nos dio El intendente Domingo Amaya Para que hagamos De esta casa La casa de todos Estaré sin saber Mi camino Mi camino